Hola, buenas, mi nombre es David Camacho y aquí, si se enfocara sería mucho mejor, ya me quedo quieto Y aquí les va un review cinematográfico Ayer me fui a ver una película colombiana que se llama Pájaros de Verano Si ustedes me siguen en mi cuenta de Instagram se habrán dado cuenta que les estuve preguntando Si les interesaría que hiciera un videoblog hablando sobre esta película Palos de Verano es la cuarta película de la dupla de Ciro Guerra y Cristina Gallego Quienes nos trajeron anteriormente películas como La Sombra del Caminante, Los Viajes del Viento Y la famosa El Abrazo a la Serpiente que recordarán fue nominada a un premio Oscar el año antepasado La película se situó entre finales de los 60's y principios de los 80's en el territorio de La Guajira Que queda hacia el nororiente del territorio colombiano Y nos cuenta la historia de una comunidad huayú que se enfrenta a lo que la historia llamó La Bonanza Marimbera Y como a lo largo de este proceso se empiezan a perder ciertas costumbres, ciertos elementos Que van muy arraigados a sus raíces y nos pone a pensar muchísimas cosas Cuando le comenté a mi abuela la sinopsis de esta historia me dijo Ah, pero es que yo no quiero ir a ver otra película de narcotráfico Incluso me llegó a decir, ay, es que también las películas colombianas son muy lentas Y se llevó una sorpresa cuando la vi saliendo de la sala estaba mirándome y me dijo ¿Qué película tan buena? Y si mi abuela dijo algo así, pues hay que creerle Pájaros de Verano tiene una cualidad y es que sí, habla sobre el tema del narcotráfico Pero habla sobre el inicio del tema del narcotráfico en Colombia Creo que el cine, como muchas de las artes, tiene algo muy valioso Y es que es una representación de la realidad Y en este caso lo veo como un espejo del pasado que nos permite empezar a ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esa historia de Colombia que quizás no conocemos? Y creo que esta película, más que enaltecer a narcotráfico Habla sobre esto es lo que fuimos y esto es lo que perdimos Hay algo muy bacano y es entender el pasado para poder mejorar Para poder seguir, como dicen, para ahí, echar para adelante Y además que la película hace algo muy interesante que me parece muy chévere Y es empezar a probar nuevos géneros Esto es una película que se acerca mucho hacia el género policíaco Diría que un poquito western Y eso la verdad lo hace muy atractivo Porque es una montaña rusa que te va subiendo y bajando Llevando por diferentes sentimientos Te preguntas a este personaje qué va a hacer, a dónde me va a llevar Qué es lo que va a pasar con la familia Tiene unos giros muy bien organizados Y bueno, creo que eso lo mantiene a uno todo el tiempo Como en el quiero ver más, quiero conocer más Quiero entender mucho más Mi cámara se descompuso, no pude terminar de grabar el videoblog Y ya me cogí de la noche Quiero agregar que la película es muy rica visual y sonoramente Nomás escúchense este soundfrag Soy un gran seguidor del trabajo de David Gallego, el director de fotografía Creo que su trabajo en todo lo que hace es muy pulcro No es en vano que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood Sí, los mismos que organizan los premios Oscar Lo hayan incluido dentro del grupo de miembros, directores de fotografía de la Academia Creo que está de más terminar este videoblog invitándolos a que vayan a ver la película si están en Colombia Y si no eres de Colombia y la película la proyectan en tu país, aprovecha esa oportunidad Si te gustó este video te invito a que le des un like y lo compartas con tu amigo, con tu tía, con tu primo, con tu abuela Recuerda que estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Youtube Y estoy esperando tu opinión acá abajo en los comentarios sobre esta película ¿Qué tal te pareció? Te dejo una nota autodesiva para que te recuerdes suscribirte a este canal Y no olvides tocar la campanita para que te notifique cada que yo vuelva a subir un nuevo video Nuevo video todos los miércoles En ocasiones los jueves Que tengas una increíble mañana, tarde o noche Mi nombre es David Camacho y hasta un próximo video ¡Chao pues!